Buenas gente, bienvenidos a un nuevo videito de Skin Club Y como pueden ver amigos, el día de hoy tenemos 500 dólares para abrirnos esas cajas y jugarnos esas batallas El primer link en la descripción tiene hasta un 10% de bonus en su depósito amigos Así que aprovechen, usen ese link, el link de la suerte viejo Recuerden que tienen un montón de métodos de pago en Skin Club Y si usan mi código con el link en la descripción, tienen hasta un 10% de bonus en su depósito Amigos, tampoco se olviden que Skin Club está sorteando entradas para la Major Amigos, lo único que tienen que hacer es abrir una sola caja Y ya están participando para las entradas de la Major No se olviden que a medida que van desbloqueando niveles, tienen sorteos gratis en Skin Club Pueden participar en los niveles que vayan desbloqueando Por ejemplo, nosotros tenemos level 10, estamos a muy poco en level 13 Vamos a participar Cuantas más entradas utilices en el sorteo, más chances tienes de ganarlo Si usas un boleto, tenés una entradita hermano Pero bueno, por ejemplo, cuantos más boletos usas, vamos a usar otro boleto Pum, vamos a usar otro boleto Pum Y así como pueden ver, yo tengo 5 entradas para participar en el sorteo Y con cada ticket aumento la probabilidad de ganar Cuantos más tickets compras del sorteo, obviamente más chances tenés de poder llevarte estos skins, viejo Pero bueno amigos, el día de hoy vamos a arrancar con una cajita gratis Que me regala Skin Club por abrir sus cajitas Ok, así que vamos a abrir cajita gratis Y arrancamos a primera caja que nos da 60 puntos de evento Se viene la ultravioleta ¿Me das que me toca el carambit ultravioleta? Sí, tipo Toma, te regalo un carambit ultravioleta, Santiago Bueno, una FAQ Bueno, ¿qué es? La MAC, un dólar Bueno, es lo que hay, pa Como puedo ver, hay cajitas nuevas Tenemos la cajita de Oscar Slap La cachetada del Oscar de Will Smith Hermano, ¿qué está pasando? Y veamos si podemos sacar un poquito de profit en esta caja De Will Smith A verte Ya no sé ni lo que vale cada... Bien, la Scout va a dar 3 pesos con 50 Bien, 2 con 50 y ganamos 60 centavos, nos caímos Ojo, ya pasamos... Pasamos de 0.50 a 5 dólares Voy a abrir 2, voy a gastar 10 dólares Y se viene, a ver Ay, 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 ay Dame un poquito... Dame un poco de profit Porque ya estoy arrancando mal Arranqué con 500 ¡Opa! En buen estado la M4 Bueno, vamos al war Ganamos 6 ¿Qué sirve? Estoy siendo un poco nervioso Voy a abrir 2, voy a gastar 40 Si el tío va a estar loco Y ya 40 dólares es un... Es un numerito, hermano Es un numerito Pero me la juego por unas deagles de la muerte, eh Me la juego por unas deagles No, esa no No, es justo esa no, hermano No, me robás No, bueno ¿Por qué? Bien, la próxima es... Caja Hanami Hanami, no tengo ni idea qué significa Pero bueno, voy a abrirme una boca de 30 dólares Está un poco saladita Y me la voy a jugar a que me toque un buen profit 30 dólares Tirame un M4 De 100 y pico Estoy bien con eso, eh Sí Sí ¡Ay! Bueno, igual bien 60 dólares Me gusta Bien, la que le sigue es la de Elden Ring Que vale 35 No sé por qué tengo un presentimiento de esta caja, boludo Voy a abrir 2 Me gasto 70 dólares, hermano Seguiré la faquita, viejo Estuvo tan cerca Y a la vez tan lejos Linda saca 47 igual, eh No te lo voy a negar Y bueno, amigos Vamos a abrir esta última caja New Saga de 125 dólares Y lo que me toque en esta caja Lo voy a upgradear al por 2 Abriendo Ay, 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 ay Lo que me toque al por 2, hermano, eh Valgo un montón Se haga que me toque la mejor skin de la caja Lo upgradeo al por 2 Bien, 132 Hice profit, viejo, eh Ojo que hice profit en esto Pero voy a actualizarlo Voy a upgradear al por 2 ¿Qué lado era el tema? Y bueno, lado izquierdo Boom, guantes Nox Que me parecen horribles Pero bueno, si toca toca La suerte es loca Ay, sí Amigo, era esa Vamos Vamos haciendo profit De a poco Pero vamos haciendo Y me gusta, viejo Y bueno, perritos Me acabo de hacer una batallita De 19 dólares A unas A unas cajas interesantes Hay que esperar al rival, viejo Seamos pacientes ¡Opa! No esperemos nada Se viene Arrancamos la batalla, hermano Arrancamos Viene empatando Tranquilo Son 4 cajas Chill Me gusta ese M4 25 dólares, papá ¡Opa! Me gusta la corte Ay, me ganó No me gustó la corte Bien, última caja, hermanos Deck 9 Empatamos Pero claro Como saca el M4 Todo viene para casa, papá Todo para casa Vamos a arrancar con la caja de banana Voy a abrir 2 Voy a gastar 6 dolarucos Se viene la bananita holca Qué rico una bananita holca, hermano Ey Bananita Tírame una rica, dale Son todas cajas amarillas Bien Cojola Cojola Bien Hijo Bananita 0.51% De que me toque Pero bueno, amigos Tranquilos 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 Vamos a abrir 3 cajitas Vamos a abrir 3 cajitas Breaking the stage Vamos a gastar ¿Cuántos? 16 eran Opa, opa Son todas skins como Violet Opa Opa La AK-47, hermano Dame la Infactory Bien Olo Bienvenido al lugar 64 dólares De AK-47, amigos Y gastamos 18 Nah, hermano 10 de 10, viejo Ey, amigos No se olviden de meterse a Skinclam todos los días Y participar De los sorteos gratis Que hay todo el tiempo, hermanos ¿Ok? Entran al primero Dice que en una hora 58 minutos Se sortea Una skin El último ganador Se ganó 3 dólares Yo voy a participar Porque es gratis Igual, amigos Como me quedan 35 dólares Nada más Voy a abrirme la caja De 35 Y luego que me toque Lo voy a gradar Al por 20, hermano No va a tener puto sentido Atentos, eh Fíjense Bien Una AK-47, Factory New 33 dólares Actualizar, hermano Y sacamos una faquita de 632 ¿Te imaginas, hermano? En total por 20 En total por 20 En total por 632 No importa, amigos No importa No estamos mal Pero bueno, amigos Ya que estamos en los subgrades Vamos a meterle El viejo Vamos a subgradear 9 elementos Que en total suman 1 dólar con 66 Y lo voy a apuradear al por 20 Para sacar algo de 33 dólares O sea, Santiago Estás loco Tío, amigo Es un dólar Si pierdo, pierdo un dólar Y si gano, gano 33 Hermano O sea, ¿entendés? Toco el lado izquierdo Bien No importa Ahora vamos a lo que importa Pero bueno, amigos No todo está perdido, eh Tengamos Tengamos Un poquito de fe Un poquito de fe, hermano Un por 10 Podemos sacar un flip knife Bastante hecho poronga Bastante feo Pero Es una faca, hermano Y una faca no se le diga nadie Bueno, amigos Las oportunidades Se nos están yendo Poco a poco Las oportunidades Se desvanecen Poco a poco Las oportunidades Opa Poco a poco Las oportunidades Aparecen de vuelta Ay, no Hermano ¿Por qué? Me sé si tú Dios Quiero llorar Bien Vamos Ayer por dos Una Desert Eagle Crimson Women Factory New Y claro Y claro, hermano Es nuestra Pero bien 50 dólares de profit A mí me sirvan, hermano Amigos Este por 20 Este por 20 Este por 20 Este por 20 Hermano No tengo un estileto Todavía no tengo un estileto, hermano ¿Eh? ¿Me podría sacar un buen estileto, boludo? Es una de las facas que me falta en mi inventario Bueno, amigos Último Gradial por 20 Si toca en esta Toca Y si no Ya es muy jugado Ya son skins caras de 22 dólares Ya me estoy Empezando a pegar un poco Pero como es el último Me va a tocar el estileto, hermano O sea Es así, viejo Es una cuestión de probabilidades ¿Lo veis? Y de Y de La gana de llorar, hermano Y bueno, amigos Voy a intentar de conseguir Un estileto Ojo 36% de probabilidad De que me toque Recién salió izquierda El tema es si derecha o izquierda, hermano Voy a hacer toca en toca La suerte es loca, hermano Así mirar Tuki, 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 tuki Pum, pum Se ha tocado el lado izquierdo Ay, no El lado izquierdo de la muerte No, hermano No El lado izquierdo No Parate Toca el por 20 Encima se pasaba No Las últimas dos skins Bueno, en realidad las últimas dos Armas que nos quedan A un por dos Por el estileto Me pongo de rodillas, por favor Eskin Club Dame el estileto Te lo ruego Por el amor a Jesucristo Amigos, acá tenemos en el inventario Nuestro estileto Tiger Tooth Factory New Pero bueno amigos Acá tenemos la faquita nueva Yo no soy muy fan del estileto Pero quería tener uno en mi inventario Amigos, por qué no Y bueno amigos Si quieren tener un estileto en su inventario Lo único que tienen que hacer es Cliquear el primer link en la descripción Ok Y tienen hasta un 10% de bonos en su depósito Ok Nada amigos Si les gustó el video Un like Y nos vemos en el próximo medito Loco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.